El gallo Pinto se durmió El gallo Pinto se durmió y esta mañana no cantó todo el mundo espera su cocorico el sol no salió porque aún no lo oyó El gallo Pinto se durmió y esta mañana no cantó todo el mundo espera su cocorico el sol no salió porque aún no lo oyó Yo conozco otro gallo que también se llama Pinto pero no pinta El gallo Pinto no pinta El que pinta es el pintor El gallo Pinto no pinta El que pinta es el pintor El gallo Pinto las pintas Pinta por pinta pinto El gallo Pinto no pinta El que pinta es el pintor Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto bochinchero Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquier Yo conozco otro gallo pinta Y lo片 más Me pinta es el pintor Y a tu pinta es el pintor Y a tu pinta es el pintor Lo detrás que nos pegarar otó El gallo Pinto no pinta